Gran turno musical, vamos a bailar sabroso, nos dice Paro C Vamos a bailar esa bonita cumbia, saque a la chica que tenga a su lado Oye que sabor, suéntele bonito proyechear estrella Vamos a la flechimanía, hoy Con la voz de huevo, con la voz de huevo, con la voz de huevo Y ganar el erizo y el Oscar, fármacos 12 Una y otra vez, para Israel, ven y la famosa cachorra Ya llegó Chucho Piz, el rey de la cantina Mi canal de Laza, organizaciones tristes Chaquis Caudillos del Jaidi, Terry, Caballo Lobos Papa Banda Burra, la gente que radica en la Unión Americana Primos del Silencio 19 de Noviembre, Pachuca La presencia de vanidosos, destroyers, estrellas de la salsa Proyecheo de Estrella Con mi canal de Camus, allá nos vemos Organización Ramones, Patria Nueva, Hidalgo, El Goja Proyección Estrella De Ciudad Mesa Ya venimos, ya llegamos Para que vean que los niños callejeros nunca se fallamos Tus carnales, Sombra 18, Barrio Ponser Todos los gaitones Barrio de la Calavera Proyección Estrella Oye que bonito es Proyecheo de Estrella Proyección Estrella Proyecheo de Estrella Mi canal Fausto Perea Sonido Sonido Ecos Toda la banda del Rosario Arrepentido Rigo, Luis y Chucho Roy Aldair David Ibrayan Proyecheo de Estrella Proyecheo de Estrella Oye que bonito es Este es lo que va a sonar mañana Con el sabor del Chapo Bote Rumba Caliente Voy a echar Estrella Galachia Recordando la época de hora en Toluca Como dice Proyecheo de Estrella Mi canal Egeito Toda la flechimanía ¿No estás tomando hoy? Ese es todo Que sana ese sabor Este es el auténtico original Proyecheo de Estrella Proyecheo de Estrella Proyecheo de Estrella De Ciudad Mesa Proyecheo de Estrella De Ciudad Mesa Mi canal El Orcito Mi canal La Perra El Cebolla Calpe Unido nos mantenemos Unido nos caemos Hombras 18 Ramones y Pelones Niños Callejeros Raitones Décard Traches Barrio Ponce Échale Cuyo Producción 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 Era loca Ya salcamos Y la china En acción Torra la perra Banda bendita Vamos Dice Echale Ingeniero Chucho Báilelo bonito Ingeniero Como Dice Mira que sabor Sabor Ciudandesa Producción Es el ratón Treinta aniversario VIX Pedro Perea La Conga Organización número uno Arrepentido Ahí en la colonia Rosarito ¡Viva que! FIX FIX Diciendo En el rato Sombrero Sombrero Acá ven la bonita Todos los bozas El loco y el famoso huevo Cachirra, el plata Todos los famosos de salvado Poco pero loco Poco pero loco